Y la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continúa con el análisis del proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo a fin de reestructurar el informe para primer debate que sería aprobado el sábado 13 de noviembre. El documento fue socializado con autoridades del gobierno central, representantes de las cámaras, comités, federaciones y consejos de producción, expertos económicos y tributarios, entre otros. Esta mañana se procedió a observar el informe elaborado por el equipo técnico de esta mesa de trabajo para su respectivo tratamiento.